qué tal banda sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a mostrar unos guantes que son estos los guantes marca tunics unos guantes que son para motocicleta y aquí también nos dice que son para bicicleta tienen dos usos y estos guantes son muy populares son los que la mayoría de los bikers que van empezando ocupan inclusive ya bikers que llevan mucho tiempo ocupan este tipo de guantes ya que son fáciles de encontrar esto los encontramos también en otra marca que es pro bike también creo que la marca broom que es de coppel también maneja este tipo de guantes lo único que cambia en sí es la marca del guante aquí en este en este caso que dice la marca que es tunics y aquí viene la plaquita con el nombre el único que cambia en los otros guantes pero básicamente es el mismo producto así que bueno vamos a ver a detalle más este tipo de guantes así que acompáñenme a verlos y tenemos los guantes estos son unos tunics en color azul y estos son en color negro estos casi siempre los venden en talla l es muy difícil encontrar tallas más chicas aunque si las hay pero frecuentemente te venden este tipo de guantes como un y talla ya que pues como les digo hay escasez de tallas en este tipo de guantes ahorita vamos a sacar unos del empaque les voy a mostrar estos que son los guantes en color negro aquí tenemos los guantes en color negro aquí como podemos ver tiene protecciones en los nudillos que es de plástico rígido y también tiene aquí estas entradas de aire aunque realmente no son funcionales son más estéticas y tiene unos pequeños protectores igual de plástico en la parte de los dedos por dentro podemos ver que también tiene un protector aquí en la palma que también es de plástico rígido este pues supuestamente te puede ayudar en las caídas para evitar que te raspes y también sirve como un tipo de slider para que resbale y no te quedes este pues raspando en el pavimento en caso de algún accidente también tiene estos pequeños puntos antiderrapantes el guante como tal está hecho de una tela que es muy respirable que es muy fresca por así decirlo donde te va a entrar todo el aire estos guantes por dentro vienen un poco afelpados pero esto no significa que sean unos guantes de de invierno ya que como les digo la tela pues les entra mucho el aire es muy respirable pero igual en épocas de frío te puede tirar un paro es mejor a no traer nada por aquí les muestro los guantes en color azul como podemos ver aquí tiene una pequeña protección que es como tipo gamusa este tipo de protecciones no lo trae el guante en color negro frecuentemente los guantes marca pro bike broom los que podemos conseguir bien iguales a este que es en color negro este pues es en los modelos más recientes de la marca tunics los que traen este tipo de protección bueno banda les voy a dar mi opinión acerca de estos guantes yo estuve utilizando unos guantes como estos durante dos días y lo que les puedo decir es que son unos guantes que ofrecen muy buena protección más que nada por lo de los nudillos lo de los dedos y lo de la palma de ahí en fuera por dentro están este afelpados y son muy respirables porque si llega a entrar el aire por la parte de aquí no es bastante la entrada de aire pero si llega a entrar así que pueden ser unos buenos guantes para verano el único detalle con estos guantes es que no son duraderos las costuras tanto de la protección de estas partes de acá se llegan a descocer muy rápido y también se llegan a romper muy fácilmente de aquí estos guantes son más para personas que van empezando o que no tienen suficiente dinero para comprar unos guantes mejores ten en cuenta que si compras estos guantes en unos pocos meses yo le calculo unos dos o tres meses depende el uso vas a tener que comprar otros guantes mejores este tipo de guantes los puedes conseguir en diferentes lugares diferentes marcas y diferentes precios yo los he visto aproximadamente desde 120 150 pesos hasta 300 depende la marca y el lugar donde los compres lo que si te recomiendo es que los vayas a ver a la tienda físicamente o que los vayas a comprar y los cheques bien porque a veces las costuras están mal hechas y llegan a hacer incómodos y a lastimar durante rodadas largas o durante trayectos muy largos en este caso este guante está en perfecto estado está muy bien la costura pero les voy a mostrar el siguiente no están muy bien hechos estos guantes como pueden ver aquí la costura está mal hecha y en este dedo también así que te recomiendo que los cheques en la tienda o en el lugar donde los vayas a comprar que estén bien de las costuras ahora este tipo de guantes no los consigues en muchas tallas en este caso estos son l yo utilizo guantes medianos y estos me quedan bastante bien más que nada porque el velcro ayuda a que quede bien apretado a la mano y quedan bastante bien son realmente son cómodos bueno estos guantes son para gente que va empezando en el motociclismo o que los utiliza para bicicleta también te pueden funcionar hay que tener en cuenta que si vas a tener que comprar unos guantes después de algunos meses ya que no van a ser muy duraderos y pues esto es mejor a no traer ningún tipo de protección en las manos hay que recordar que usar una motocicleta sin guantes es un peligro ya que puedes tener algún accidente y te puedes lastimar las manos o raspar las manos así que es mejor prevenir que lamentar así que estos guantes si te van a ayudar te van a sacar del apuro pero posteriormente te recomiendo que compres unos mejores bueno banda espero que les haya gustado este vídeo no olvides suscribirte a este canal comentar qué te pareció también te invito a que dejes tu like y que nos visites en el siguiente vídeo hasta luego banda